Música Mi dulce vivir, feliz de mis amores, toda esperanza realmente salva, como se va perdiendo un suspiro y con su dolor en toda mi alma. Era tu amor muy cálido y ardiente, era un sorrente murmurador y era toda luna indecisa, arroyo y vida del corazón. Ya no está justo a mi lado, ya ni te veo siquiera, y en tu negra cabellera puedo mi beso besar. Ya fueron mis alegrías, ya acabaron tus encargos, y hoy siento al llorarte tanto, que me consume el pesar. Soñando siempre soñado, con tu divina hermosura, mi vida se va acabada, por una eterna amargura, y es tan fatal mi desgracia, lo que solo te cesará. Miró en mi cuarto tan pobre, el retrato que me diera, y al contemplar lo quisiera, que mi alma viviese en él, para que también llorase, por tu destino tan cruel, por tu destino tan cruel, tu juventud fue con debilirio, que arrastró el viento de la isla de Bercia, así cayó de un golpe tu exigencia, como en mi alma tan cruel o maratilla. Y este dolor, que llevo tan profundo, me hunde en el mundo, de mi sufrir. Siento mi ser, cayendo sin segundo, y al evocarte, creo morir.